Estamos de regreso, amigos. Continuamos con más en Giros Puebla, porque todavía tenemos tiempo para comunicarles muchísimo y traerles buenas entrevistas. Sin excusas. Sin excusas, efectivamente. De eso vamos a hablar el día de hoy, de las excusas, que normalmente, bueno, vienen ya como de cajón, ¿no?, en nuestras vidas. Pero todo con nosotros mismos, a veces. Bien dicho esa palabra, ¿no?, porque ya tienes tu excusa de cajón. De cajón. Ya sabes cuál vas a aplicar, cuál puedes decir para cualquier cosa. Y creo que está muy mal, porque nos está deteniendo de muchísimo. Y la verdad, solo nos excusa. Exactamente. Solo nos excusa. Claro, eso se basa en las excusas. Vamos a preguntar más de esto. Entonces, vamos a, bueno, descubrir cómo funcionan las excusas. ¿Qué beneficios traen? Si es que por casualidad existen, que no creo. O cómo podemos manejarlas, ¿no? ¿Te late rocolate? Fíjate, buena pregunta. ¿Las excusas tienen algún beneficio? Yo digo que depende del contexto, ¿no? Puede ser. Depende. Me rocolate, mi querido. Te rocolate. Me rocolate. Así que, amigos, vámonos en esta siguiente sección. Ya está con nosotros Gerardo McFarland para hablar sobre estas excusas. Mi queridísimo Gerardo McFarland, ¿cómo te encuentras? Hola, everybody. Muy bien, Alex. Ravelo, perfecto. Gracias a Dios con mucho entusiasmo, muchísimas ganas. Sin poner excusas de nada. Porque siempre las excusas te comprometen. Cuando no pones excusas, te comprometen y logras el objetivo. Pero cuando pones excusas, no te comprometes, ni haces nada para ti. Entonces, sí, las excusas no son correctas. No hay nada que pueda decir tuve una buena excusa para no hacer esto y gané. O sea, lo pueden decir de momento. Pero al otro día de la excusa, te cae el bloque que te aplasta. Sí, claro, totalmente. Bueno, querido, primero que nada, gracias por estar acá y por compartir tu tiempo con nosotros y con todo el público. Nos da muchísimo gusto tenerte acá. A ver, ¿existen las excusas? Blancas, como las mentiritas blancas, así las que, ¿sabes? Las excusas piadosas. Que pueden pasar así con la... Exacto, excusas piadosas. ¿Existen o no? Me encantó esas excusas piadosas. Oye, no es... Existen, sales del apuro. Fíjate que no pude estar en el programa porque es que mi perro lo tuve que llevar. Oye, no estuviste en el programa y punto. O sea, nada más es tu excusa para ti es correcta. O sea, dices, sí salí, tuve un gran porqué, por eso no lo hice. Pero, ¿sería tu objetivo no hacerlo? ¿Sería tu objetivo no bajar de peso? ¿Sería tu objetivo no ganar dinero? ¿Sería tu objetivo no ir a firmar ese contrato? ¿Sería tu objetivo... Claro que no. Tú quieres ganar dinero, tener relaciones correctas, pasártelas súper bien, pero la excusa no te comprometió. O sea, eso le pusiste más fuerza a la excusa que a tu objetivo final. Mi papá me dijo cuando estaba enfermo, dice, si me muero, ojalá y sea en sábado para que me vele, o sea, el sábado y el domingo y el lunes se vayan a trabajar. No quiero excusas. Y entonces, ese consejo, así yo lo hice. Él murió el sábado, el domingo lo cremamos y el lunes estábamos trabajando. ¿Por qué? Porque lo más importante para él era cumplir con el deber. Siempre nos decían, a mí no me pongas excusas de que no te puedes levantar, te puedes levantar, no pongas excusas para ganar dinero, porque puedes ganar dinero y lograr lo que tú quieres en la vida. Todo lo que tú digas sí, hasta el final, campeón. Y eso no hay otra. Nosotros tenemos que hacer que esta vida sea una vida correcta. ¿Sabes qué dicen los pobres? No tengo dinero, no tengo tiempo. Siempre dicen, y el dinero es lo que más hay y el tiempo lo tenemos igual todos. Entonces, cuando nosotros entendemos que podemos lograr lo que querramos, tenemos que hacer todo lo necesario para lograr lo que quieres. Pero hay gente que todo el tiempo trae, es que no sabes, es que se murió el perro, es que no pude estar porque las cenizas del primo, de mi primo, que la van a llevar. ¿Tú vas a ir con ellas? No, pero la van a llevar y me voy a poner a rezar. No se quieren comprometer. Y entonces, cada día que pasa algo que ellos quieren dejarlo por la flojera, por la actitud, por los sentimientos, del esfuerzo, de la voluntad, de aumentar la voluntad, no lo quieren ejercer, no tienen ese compromiso para lograr lo que se debe lograr. Entonces, ahí es donde van perdiendo todo, ahí es donde no van logrando nada. Fíjate, Helen Keller, que podríamos decir, pues una, bueno, la gente que lo conoce, que nació en 1880, fue escritora, activista social, o sea, sordociega, y ella siempre decía el optimismo es la fe, es que conduce al logro, todo eso que ella decía, dice, soy una mujer que nació sordociega, ¿cómo puede ser escritora, la oradora? Y esa grave enfermedad que sufrió cuando era chiquita, no fue excusa para triunfar. Hablando de los sobrevivientes de los Andes, o sea, que son gente que ha dejado una huella tremenda en la vida de muchos con sus conferencias y todo, como Gustavo Serviño, que, bueno, fue de los sobrevivientes. Todo ese proceso que hicieron en los Andes con un frío tremendo, ellos dijeron, sí nos vamos a salvar. Cuando al décimo día, que están ahí metidos, llega una noticia que ya no los van a buscar, eso, Fernando Parrado, que es algo padrísimo conocerlo, dice, tengo dos noticias. Una es que abandonaron la búsqueda. Y dicen, ¿cómo va a ser buena la noticia esa? Sí, porque nos vamos a salvar por nuestro propio pie, o sea, vamos a hacerlo solos, sin necesidad de nadie. Y así se salvaron. Entonces, cuando nosotros tenemos esa intranquilidad del futuro, cuando uno dice, va con todo, o sea, haces lo necesario para triunfar. Y esto es lo más padre. Cuando tú dices, soy yo el único, no necesito del otro, del otro, claro que hay que hacer equipo y hay que tomar las mentes brillantes que existen alrededor, pero cuando uno decide, cuando uno tiene ese deseo ardiente de lograr las cosas, no hay excusas. Te levantas temprano, come lo que debes comer, te aguantas lo que debes aguantar, luchas por lo que tienes que luchar, y vences porque en ti está el poder. Las excusas siempre retardan, siempre hacen que el ser humano sea lento, sea apático, sea hasta en un momento inservible, porque no funciona. El que sirve, sirve. El que sirve, funciona bien. Entonces, vamos a quitarnos todas las excusas. ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres ir? Y no hay poder humano que pueda detener una mente decidida. Y esa mente decidida no pone excusas de nada. O sea, no hay que dormir, no hay que dormir. O sea, hay que trabajar todo el día 24 horas, hay que trabajar 24 horas. Que hay que comer solamente una comida, hay que comer solamente una comida. Y así logras el éxito. Porque es horrible que con el paso del tiempo, ah, es que yo quería esto, es que esto, pero es que la gente, es que mi jefe, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que el dinero, es que el tiempo. Yo no tenía nada de eso. Pues, ¿qué querías? Bíblicamente dice, o sea, ah, o sea, tú, Señor, me diste una moneda, pero como sé que eres una persona severa, la escondí. Ah, quítenle esa moneda y dénsela al que más tiene, porque tú no supiste hacer negocios conmigo. Si hay la Biblia, los que creen, hay el sentido común de los que se esfuerzan, si hay el triunfo al que veas de la historia de los grandes seres humanos, tuvieron que pasar desiertos, tuvieron que pasar dificultades, tuvieron que pasar problemas. No nos podemos quejar, no podemos poner excusas, no podemos aplazar cuando tú puedes. Si lo puedes hacer hoy, hazlo hoy. Si no se puede hacer hoy, haz algo, pero hazlo. No te detengas ante el problema. Detente ante el problema cuando lo observas y le buscas la solución, pero cuando lo observas y buscas la solución, estás inmerso en salir adelante. O sea, tú te puedes detener, sí, como todos, un acto en el camino es perfecto, pero para decidirte a hacer las cosas. Oye, mi querido Gerardo, y es que además las excusas no nada más es esa excusita chiquita y nos estamos librando, sino que en realidad la excusa nos está haciendo cada vez más pequeños a nosotros como energía, como personas. ¿Por qué? Porque el estarte tratando de excusar con alguien es buscar su piedad, ¿no? Buscar su compasión, como de, es que mira lo que me pasó y por esto no pude, que no sé qué, etcétera, o no lo puedo hacer. Buscando esa compasión y esa piedad, pues te estás haciendo más pequeñito cuando en realidad deberías de estar grande, fuerte y enfrentar la consecuencia de que si no hiciste algo, mejor ponte a hacerlo ya en lugar de estar inventando una excusa. Sí, el que se decide lo logra. O sea, el que no pone excusas, que hay que levantarse a las 5 de la mañana, sí, pues es a las 5 de la mañana que tiene y de todos modos me voy a levantar. No he dormido, he dormido dos horas. ¿Qué importa? O sea, lo tienes que hacer porque tienes el poder para transformar tu historia a través de aumentar la voluntad y aumentar la voluntad se logra, de entrenar la voluntad, se logra haciendo las cosas que no te gustan hacer. Entonces, no hay, o sea, lo dijiste perfectamente bien, tenemos que hacer las cosas a través de lo que tú quieres. O sea, a mí me dicen, oye, Gerardo, yo, a mí me encanta estar en la playa, comer el pescado que, 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 ¿cómo se llama? Que pesco. O sea, y dices, oye, está padrísimo, ser exitoso. Claro que eres exitoso, porque tú elegiste eso. O sea, no eres exitoso cuando tú dices, caray, aquí sentado, sentado, comiendo pescado en la playa. Si te estás quejando, no eres exitoso. Si tú aceptas las consecuencias, que eso es el presente, aceptar el presente como es, como venga, y ponerle todas las ganas para dirigirte al lugar que quieres. Eso es el éxito. Así es, totalmente de acuerdo. Ahora, Ale Rock mencionaba ahorita esas excusas para con otras personas, ¿no? A mí me llama mucho la atención que lamentablemente nos excusamos a nosotros mismos a ver, y por eso lo decía al inicio de la entrevista, diario, y también lo comentabas, querido, porque decías justamente que a veces, o sea, ¿por qué no he hecho dieta? ¿Por qué no sigo en el gimnasio? No, pues que estoy muy cansado. No, pues que estoy... Y así vamos. Oye, ¿por qué no voy a cancelar aquella junto porque estoy muy cansado? No, en realidad sí puedes. Es cuestión de ordenarte, de organizarte. Yo te voy a decir, te voy a decir esto, mi queridísimo Ramelo y Alex. O sea, tú tienes a un ser que amas con todo tu corazón. O sea, y yo te preguntaría, ¿tienes ahorita puede ser que sí, ¿no? ¿Tienes en este instante, o sea, 200 mil pesos? Así, ¿en este instante en efectivo que los puedas gastar? Mucha gente podrá decir, claro, que los tengo. Pero muy... Te voy a decir que sí los tienes y los puedes conseguir hoy. si a tu hijo, a ese ser amado, al que quieres con todo tu corazón, se lo llevaran por X razón a Japón y te dijeran, si no vienes en 24 horas, ese niño se va a perder, esa persona se va a perder. Pero si vienes en 24 horas, o sea, esa persona va a estar contigo. ¿no tendrías los 200 mil pesos? Haces lo imposible, pero te aseguro que tendrías esos 200 mil pesos para irte en avión, para tus gastos, para los dos boletos de regreso y los tendrías. ¿Por qué? Porque hay un gran porqué. El problema de la gente pone excusas porque no les importa, pero no les importa entre comillas, porque a la vez se están quejando de lo mismo. Es que a mí el dinero, la verdad, no me gusta tener tanto pero te enojas porque te quitan 10 pesos, te enojas porque te robaron 100 pesos y dices que no te importa tanto, entonces sí te importa pero tú lo estás negando, no sé por qué, por tus creencias, seguramente, crees que el dinero es malo o crees que tener dinero te va a hacer una persona arrogante, no es cierto. O sea, es tu capacidad de decidir lo que tú quieras decidir y caminar a donde tú quieres caminar, pero te da miedo, te da pereza, te da, o sea, a la vez no aceptas que el éxito también es para ti y el éxito es ser feliz, eso es al final de todo ser feliz. Muy bien. Ahí está, mil y un millón de razones por cual no poner excusas ni a terceros ni a nosotros. Ni en chiste. Pero tienes toda la razón, mi querido Gerardo, al final del día si lo hacemos, qué raros somos los humanos, si lo hacemos por alguien más, le pones todo, pero cuando te toca lavarte tus propios dientes es como de, bueno, en la noche antes de dormir. Exactamente, ahí está, pues hay que tomar más acciones, ¿no? Definitivamente para eso todos estos consejos que nos acabas de regalar. Así es, mi queridísimo Alex y Ravelo y me saludan ahí a Tami y a todo el equipo, pero no hay que poner excusas de nada, simplemente decisiones, decisión es una palabra latina que significa cortar con toda posibilidad de fallar. O sea, una persona decidida no falla, ¿por qué? Porque está decidida, entonces hay que tener decisiones correctas y evaluar el sentido de esa decisión y lanzarse con todo. eso es todo. Muy bien, Gerardo McFarlane, querido, te mandamos un beso, un abrazo enorme con todo el cariño del mundo. Ya estuvieron apareciendo hoy en pantalla tus redes sociales, número de contacto y página web también para que vayan, corran y la chequen además. Te mandamos un abrazo con todo el cariño. Gracias, un besote, cuídense mucho. Abrazote, mi querido. Yo pensé un lugar en donde usar excusas, fíjate, ya no le dije, en los retenes. En los retenes. Trataba de pensar otro pero no se me ocurrió. Bueno, ahí sí pueden ser un poco válidas. Ahí sí se valen, ahí sí valen. Sí son válidas y ahí sí, bueno, y las mejores, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Uno se vuelve un máster de la mentira cuando necesita poner esas excusas. Total.